Soy Ricardo Guarnizo, tengo 43 años, trabajo en Frontera Energy, en el área de transportes. Trabajamos en un pozo petrolero que se llama CIC. Me gusta el fútbol, me gusta bailar, cantar. Soy una persona muy extrovertida. Les cuento que hace un año cuando inició la pandemia, realmente estaba muy asustado por mis hijas, por mi madre, por mi familia. Pensé que no fuera tan rápido que yo fuera a asistir a una vacuna que nos pudiera ayudar a todo este efecto. Pensé, tenía mucho miedo de que la pandemia llegara a tocar a mi familia, llegara a morir a alguien. Afortunadamente, gracias a Dios, de mi familia no han tocado a nadie. Estaba súper asustado, pero hoy me estoy colocando la vacuna. Estoy súper contento. Y esperar a ver qué sigue aquí a allá adelante. Cuento que hace seis años, más o menos, me afilé a la UTIPED. Es un sindicato amigable, es un sindicato que siempre está apoyándonos y pendiente de todos nosotros como trabajadores. Por medio de ese sindicato he conseguido muchas cosas, muchas satisfacciones. La universidad de mi hija, hoy no he pagado el primero de los cuatro semestres donde ella va. Es un sindicato que está pendiente mucho de nosotros. Nos está preguntando personalmente o por chat o nos está saludando en todo momento. ¿Cómo están? ¿Qué han necesitado? Es el sindicato más amigable que en este momento tiene Colombia. Estoy súper contento de haberme vacunado el día de hoy. Esta vacuna, gracias a Dios, llegó en compañía de la compañía. Ella siempre estuvo muy pendiente de nosotros. Frontena Energy, desde que inició esta pandemia, ha estado muy pendiente con la UTIPED en conjunto. Siempre buscando los mejores protocolos. Colocaron muchas cosas al inicio, al ingreso de los campos, a los descargaderos. Mantienen llevándonos kit de aseo, alcohol, gel, tapabocas. Doy gracias a Dios e invito a todos en estos momentos que nos vacunemos. Es de la manera que podemos cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Dios te bendiga.